bueno amigos y un aviso por ahí por por internet por twitter y lo vi por acá la verdad no lo creí se hablaba de de que por mil pesos podría obtener una suscripción a revista semana prácticamente gratis pero la verdad mil pesos prefiero comerme mil pesos de pan que gastarlos en esa revista pero no encuentro el twitter me encontré el twitter y la verdad se me hizo increíble la verdad pensé que eran una de esas noticias falsas que corren tanto por internet pero decidí entrar a la revista semana y si efectivamente efectivamente es cierto entre acá a semana y me sale el aviso suscríbase por mil pesos al mes imagínense mil pesos al mes durante los primeros tres meses en plan mensual digital definitivamente esta revista ya tocó fondo y eso gracias a vicky dávila fuera que llevo a esta revista leyó prácticamente las tocadas finales a revistas semana pero vamos a leer este informe precisamente que se habla de este tema esta vez dice si lo podemos leer acá no me deja no me deja leer este informe desafortunadamente y dura que veo con leer vamos a buscar otro informe a ver de pronto por ahí a ver si encontramos o sea según revista semana para poder leer este informe tengo que pagar los mil pesos pero no lo voy a pagar mil sus 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 a saber sus aquí se 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 me no por mi es la increíble no que esta revista ya ha llegado ya ha llegado ya se a este topic prácticamente a no cobrar ya por su trabajo en este ver no hay otro informe cable de eso no me permitió leer ese aquí está a ver intentemos de nuevo y tomar la oferta no pongo a leer ese informe pero bueno definitivamente es muy fácil deducir que la revista semana definitivamente va el retroceso